En las primeras horas de esta mañana, un vehículo, un Peugeot, conducido por un hombre de 40 años, perdió el control por algún motivo, no está confirmado que haya sido el alcohol o alguna otra sustancia. La cuestión es que, luego de perder el control de este vehículo, impactó contra la vereda y contra estas, digamos... Contra el nomenclador primero, pero además contra estos bancos de cemento, estos muros que habían sido puestos tal vez de contención contra este lugar. Para evitar algún daño mayor, que efectivamente lo evitó, porque si no el auto podía haber dañado a los comercios. Ahí lo estamos viendo, Aldi. Juan, vos sos un propietario de este local comercial. ¿Viste el video recién y te sorprendió? Estamos viendo. Sí, está bien. ¿Qué tal? Buen día. Sí, sí, recién llego para abrir el negocio y me encuentro con todos los escombros y restos de vidrio y de carrocería, así que... Cuando te vi llegar a abrir tu local, digamos, me asombró verte sacando los escombros de la puerta de tu comercio. Sí, sí, tal cual, porque muchos escombros quedaron justo donde ingreso al local, así que nada, barriendo un poco, acomodando ahí y poniendo un poco de orden. ¿Ya han sucedido hechos de estas características así como el de hoy acá? Sí, bastante, no de esta magnitud, así de esta forma no, pero sí, bastante, porque las rotondas, bueno, normalmente siempre todos creen tener paso y siempre se ocasionan estos tipos de choques, así. ¿A esos muros de contención, si se quiere, los pusiste vos para evitar algún choque contra el comercio? Sí, lo hablamos con el propietario del local, yo alquilo ahí con el propietario, porque antes de que se construyera esta rotonda, era todo como un cruce libre y siempre había este tipo de choques, porque era punta de línea de los colectivos y demás, así que... Hoy sirvió más que nunca, ¿no? Se ve que cumplió su fin, así que bueno, la construyeron de vuelta, imagino. Me contabas que el sábado aquí hubo dos choques, choques menores, pero que se repiten, porque permanentemente hay choques de estas características en esta zona. Sí, sí, tal cual, es una constante acá, la verdad que la rotonda, como siempre pasa, todo el mundo cree que tiene paso, prioridad y mucha gente no respeta eso o no conoce la regla y bueno, nada, viven pasando ese tipo de cosas en esta rotonda, dos, tres veces al día seguro. Y ahora sabés, Juan, que anda el domo de la policía que está ubicado en esta rotonda también, ¿no? Sí, 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 tal cual, hace más o menos dos años, más o menos, me robaron el compresor del aire acondicionado que está en el techo de mi negocio y nada, pedí las cámaras, todo eso, me dijeron que no porque la definición no daba, pero acabo de ver porque lo que me mostraste que sí. Le agradezco el testimonio. Dale, no, por nada, buen día. Bueno, esto ocurrió cerca de las seis y media de la mañana, chicos, el conductor de este vehículo, digamos, está siendo atendido con algún daño menor, no ha sido grave más allá de lo que ha dejado como secuela, digamos, este choque contra estos muros y el nomenclador caído. ¡Gracias!